Música Desde que yo era un mozo no tengo perro Desde que yo era un mozo no tengo perro Y ahora que soy grande tampoco tengo Y ahora que soy grande tampoco tengo Tuve un perro chiquito, pelos de alambre Tuve un perro chiquito, pelos de alambre Con lo que yo ganaba se murió de hambre Con lo que yo ganaba se murió de hambre Van tirando de un carro puro pellejo Van tirando de un carro puro pellejo Un perro, un gurisito y un criollo viejo Un perro, un gurisito y un criollo viejo Los tres van caminando llenos de tierra Los tres van caminando llenos de tierra Y los tres van pensando que vida perra Y los tres van pensando que vida perra El gato del perro El gato del perro